Una selección nomás, se la vamos a enviar a todos a ustedes, Topique Kansas, Cuatro Matos Locos, García Prater. Topique Kansas, Cuatro Matos, 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 García Prater. Topique Kansas, García Prater. Topique Kansas, García Prater. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Se vengan! ¡Gracias! ¡Se los piden! ¡Topeca Dancers, we love you! ¡Hey! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!